Muy de noche Muy tranquilo pidió una cerveza pa' estar relajado Un ejército en alrededores lo estaban cuidando El 20 gente del cholo de ese operativo era el encargado Con mi super del once otra vez ya me volví a juntar No hay gente que no duerme creían que no iba a regresar Todo lo he encontrado en orden, muchas gracias Cholo y también Iván Ahora sí que el gobierno de espaldas se fueron pa' atrás Hay algo que yo tengo que ustedes nunca lo tendrán Me refiero a mi cerebro y como hacer las cosas para trabajar Tengo muchos amigos a quienes les debo favores El dinero mueve al mundo pero hay cosas más mejores Una amistad puede mucho hasta abrirte la tierra Eso es cierto señores Con permiso mi gente ahora sí me paso a retirar Hay trabajo y ajustes, muchas cosas voy a alinear Me dicen el chaparrito y otros me conocen por Chapo Guzmán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!